Buenos días Rubén, un saludo para usted y para todos los oyentes, yo creo que ya llegó el momento de taparnos las cartas, ya el doctor Jaramillo, un demócrata, un político de 50 años de experiencia, ya ha mostrado cuáles son sus cartas en este juego, y yo creo que es bueno que la sociedad comience a entender un poco más allá del trasfondo. Les voy a contar varias cosas que nunca he querido hablar en mi adiós Rubén. Uno, yo tenía una relación cercana tal vez por decirlo, o por lo menos, conocí al doctor Jaramillo desde que yo hice las prácticas en Caracol Radio hace 16 años, y él era gobernador de Tolima, desde ese momento teníamos una relación formal de periodista con su fuente. Cuando él llega y va aquí con el tema de su candidatura, me dice que si yo quiero ser su zar de anticorrupción, yo le digo, no, alcalde, no, Jaramillo, yo no tengo aspiraciones de entrar a un gabinete y mucho menos dejar de hacer periodismo, que es lo que no nos gusta. Si yo veo alguna cosa que no esté funcionando bien, además de denunciarla en el medio, se la comunico a usted, porque si usted quiere luchar contra la corrupción como vino a prometernos, pues cuente con él. Oiga, Jaramillo le ofreció usted el zar anticorrupción, el Obus Man. Sí, señor, eso fue antes de la elección, cuando gana la alcaldía, y yo le dije, pues ya que no, él le ofrece eso a Elsa Vincos, que fue una fiscal, una señora muy decente, que vivía justamente al lado de mi edificio, y con ella hablamos, y él le dice que qué bueno que ella entrara, entonces ahí quedó el tema. Por eso es que yo creo que aquí llegó el momento de sincerarnos, sería bueno que el alcalde, mañana en su intervención, le cuente a la ciudadanía qué pasa con esta situación que prometió. ¿Será que era un tema solamente de campaña para traer votos? Porque la transparencia nunca se ha visto del todo en esta administración. Ahora, intentó por una acción de tutela porque se había afectado su buen nombre. Entonces, la relación con el doctor Jaramillo en el primer año del gobierno fue respetuosa. Nosotros denunciamos cosas de tránsito, nunca intervino, nunca se molestó, nunca hizo un reclamo. Pero la relación se rompe totalmente a nivel personal y profesional. Es cuando nosotros, yo lo llamo personalmente, el señor alcalde, miren, en el tema del alumbrado navideño hay varias cosas que suenan muy mal. Entonces, el señor alcalde, desde que yo toqué el tema del alumbrado, ya me declaró enemigo público. En sus consejos del gobierno decía que había que buscar la manera de acabar con ese medio. Entonces, alguien dijo, no, pues se quita el personal. Una empresa de cuatro empleados le quita tres, pues se la despantela. Entonces, en enero, dos periodistas y el reportero gráfico que tenía eran contratistas de la alcaldía. Ese tema se reportó ante el aplico porque existen diferentes maneras de silenciar medios. Uno es matando al periodista, otro es quitándole el equipo de trabajo. Otra cosa es asfixiándole económicamente con los clientes que puedan interferir para que... Oiga, Luis Eduardo, ese detalle lo conocíamos, pero entonces fueron dos periodistas y el reportero gráfico, se los contrataron para trabajar en la nómina de la alcaldía, desmantelándolo. Sí, incluso la doctora Gladys Gutiérrez, que en ese momento era la secretaria jurídica, me comentó que en un consejo del gobierno Jaramillo dijo que ya tenía los correos de mis fuentes, que tenía acceso a información de quienes me dan mis noticias. Pues yo nunca hago periodismo bordado en la mesa. A mí me gusta incluso pasar derechos de atención. Pero no sé si tal vez la estrategia era llevarse a la gente para que le contara con quién me hablaba, con quién me escribía. Entonces, ese tema se reportó ante la FLIP, que ayer estuve hablando con la FLIP de nuevo, y se están estudiando la posibilidad de mandar una comisión de la Fundación Paralidad y Juez de Prensa, porque ya el tema Jaramillo se está saliendo de las manos. Ya el tema... Oiga, esto parece una mini Venezuela, entonces. Sí, sí, o sea... Oiga, no tenemos contralor titular, no tenemos personero titular. El consejo cooptado... Pues sí, yo veo el consejo cooptado. No hemos sido capaces de elegir personero, no hay contralor a quien denunciar, no hay IAS. Y ahora persecución a los periodistas. ¿Qué va a pasar entonces, Luis Eduardo? Cuente. No, pues lo que estamos esperando es que la Fiscalía nos cuente qué participación tuvo el alcalde y sus inmediatos colaboradores en el tema del alumbrado navideño. Esa investigación sé que va a salir muy pronto. Ya sabemos, ya tenemos imputado al gerente Infidual y queremos saber qué cosas encontró la Fiscalía en la Alcaldía de Ibagué, porque la situación personal del olfato, el tema personal del alcalde contra el olfato, fue haberme metido con el tema del alumbrado navideño. Eso es imperdonable para el señor. Y desde ese momento comenzó esa persecución. Por pausa no nos asfixiamos porque no pudo hacerlo Luis H. En tres años que no nos dio publicidad, pues nunca afectó el funcionamiento porque tenemos empresas privadas que siempre nos han respaldado. Entonces, el tema con Jaramillo veo que ya va escalando. Y ¿sabe qué me da mucha sorpresa? Porque el olfato ha sido entutelado por tres, cuatro personas y todas son muy cuestionadas. Un señor Borgón y un ingeniero que aparentemente se quedó con algo más de 700 millones de pesos del Hospital Veterinario de la Universidad de Berlima. Esos recursos fueron girados a su cuenta personal. El ingeniero nos hizo una tutela por dañarle el buen nombre que a su hijo en el colegio le decían que su papá era una persona de dudosa procedencia. Y el juez nos dio la razón porque todo lo que denunciamos está soportado. Yo he hecho periodismo hace 16, 17 años y todo está soportado. ¿Qué otras tutelas? El señor que nos hizo una tutela fue el chatarrero, como usted lo mencionó hace un instante. Ah, sí, el chatarrero lo entuteló a usted, a mí y al Nuevo Día, ¿no? Sí, es que esos personajes que sienten algún tipo de vigilancia, yo creo que ya les queda muy difícil hacer lo que hicieron con este periodista Sierra de la Patria, de mandar a silenciarlo con sicarios. Yo creo que ahora buscan especies más útiles como desmantelarle el medio, quitarle a los periodistas o asfixiarlo vía judicial. Oiga, y acuérdese que cuando se posesió el alcalde, a mí me informaron que había dicho que iba a matar de hambre a los periodistas, Juan Pablo Sánchez, Héctor Sánchez, Mauricio Vargas al suscrito. Parece que el hombre en la casa con los periodistas no nos quiere, ¿no? Él piensa muchas veces con, más que con la razón, con la emoción. Cuando estuvimos en el Congreso de la República, esta vez que yo le dije a usted que dije en el Congreso que la corrupción en Nibagué no se acabó, sino que cambió de apellidos, yo me lo encontré en el pasillo del Congreso y evitó saludarme. O sea, es una persona que es difícil de aterrizar las cosas en lo razonable. Yo le dije al alcalde una vez, le dije al alcalde, mire, el problema suyo no son los periodistas, son las personas que usted nombra en contratación, las personas que usted nombra en diferentes entidades. ¿Y quiénes lo tienen en problemas hoy respondiendo ante la justicia? Sí. Sus subalternos. Es que los periodistas no firmamos los contratos, no direccionamos los contratos.